Pero que estúpido fuiste Resultaste poco hombre Una mentira fue lo que dijo por ejemplo el señor Edmundo González La semana pasada en una entrevista a la BBC de Londres Donde él dice que las sanciones se impusieron solamente a los personeros del gobierno Eso es un error Y que las sanciones no afectan al país Es un error Es un error de la oposición ¿Por qué se protegió cívico? ¿Por qué no se protegió cívico? Si no lo hubiesen robado completo O lo hubiera hipotecado o vendido Insecto En este caso la preocupación Tiene que ver con precisamente proteger Aquel hijo que están arriesgándolo todo en terreno Así que la principal preocupación en procura nuestra Es procurar esa resolución Es una resolución que apoye, que respalde a el mundo de los padres No me parece que este chico sea muy listo ¿La candidata es María Corina o el candidato a usted? El candidato soy yo, escogido por unanimidad Uy, sí, claro Pobre hombre ¿Qué quiero yo en materia educativa? Lo mismo de lo que yo disfruté cuando estuve de estudiante de primaria, de secundaria y universitario Los tres hice en la educación pública Una educación pública que en ese momento era de calidad Aquí hay que privatizar todos Y que me permitió a mí ingresar a la universidad Aquí hay que privatizar todos Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno En todas las instancias internacionales que correspondan Bueno, ahí estoy más pegado de esto no puedo Si no me lo meto en la boca Algo anda mal ¿Qué rayos es eso? Y la responsabilidad va a ser la de él Ahí no se... eso es intransferible Lo dice precisamente el artículo 5 La soberanía popular no es transferible Por lo tanto ahí hay una dualidad Un candidato que no hace campaña Un candidato que tiene un discurso ambivo Alrededor de esto la campaña de María Corina Machado Pidiendo el apoyo internacional El G7 se pronuncia Bueno, y etcétera Es decir, pareciera que esta candidatura no es de Venezuela Sino que es una candidatura que viene de afuera